En la próxima actualización, la habilidad de la mascota del pingüino pasará a la historia, ya que ahora pues llegará una máquina generadora de paredes de glue y esta vez sí se puede decir que serán infinitas, cosa que bueno, estará bastante interesante. Y ahí mi gente bella, Free Fire el día 10 de marzo abrió sus servidores avanzados y bueno, nos dio curiosidad del revisar qué cosas llegarán en la próxima actualización y en este video pues vamos a destacar lo que más nos llamó la atención de todo lo que pudimos revisar, ya que siento que sí hay bastantes cosas y cambios importantes que hay que analizar de esta nueva actualización. Así que ya lo sabes mi compadre, ponte cómodo, deja ese bello like que siempre me ayuda y bueno, comencemos con el video. Abriendo el juego rápidamente nos damos cuenta que hacen falta ciertas cosas en el lobby principal, en lo cual pues podemos observar que no se encuentra el apartado de mascotas, las cuales pues ahora pasaron a un nuevo interfaz que se encuentra en el lado de los personajes, los cuales también recibieron un cambio bastante notorio y bastante fuerte, ya que ahora tenemos la opción de elegir entre 5 diferentes clases, o sea, puedes elegir un apartado, ponerle un nombre y guardarlo a tu manera, para así poder tener más orden al momento de guardar una de estas vainas de espacios en el personaje y así poderlos usar en algún modo de juego especial que desees, algo más o menos como clases en inventario se podría decir. En mi caso, como pueden observar, le puse a las clases los nombres de BR, para una clase de personaje que deseo utilizar en clasificatorias con las habilidades necesarias. A otra clase pues le puse el nombre de TE, para cuando se ha de jugar duelos de escuadras por supuesto con las habilidades correctas y necesarias. Y bueno, entre otras más que puedes agregar como estás dándote cuenta aquí en pantalla, lo cual pues a este cambio lo veo como un punto positivo, ya que al menos podremos dar un orden a nuestros personajes según nuestras necesidades al momento de querer usarlos. Así mismo, cuando desees usar una mascota en especial, la podrás equipar en una clase que hayas creado y al momento de querer cambiar de clase de personaje, pues cambiarás las mascotas también que hayas puesto en ese personaje o en esa clase. No sé si me estoy dando a entender mi hermano, pero bueno, en el video estás viendo el ejemplo. Por una parte está medio complicado el acostumbrarse, pero a la larga pues sí funciona y ayuda mucho más. Sin duda un cambio bastante grande en el apartado de personajes, ya que ya no los tendremos de esta forma, sino que ahora estarán en un orden en el cual será dependiendo el uso que desees darle. Y otro dato adicional a la mascota que me pareció bastante interesante y quisiera que puedan ver en este video, es que ahora puedes hacer que la mascota no aparezca en el lobby, aunque si la tengas equipada. O sea, la tendrás activa, pero ya puedes poner la opción de esconderla por completo si es que no deseas verla o no deseas que te siga. Porque sí, a veces eran bastante molestosas y en alguna ocasión pues podrías pensar que era algún enemigo. ¿Qué onda gente? Ya saben todos lo increíble que es Razer Gold para poder recargar diamantes de forma segura y con beneficios buenos. Pero ahora tienen nuevas promociones que les pueden interesar también. Henshin Impact trae un 7% de bonificación hasta que se acabe el mes Juegotan Stock. Asimismo promociones y paquetes para Pug Mobile, gente, los cuales están bastante buenos también. Y si seguimos hablando de juegos, pues ya hay nuevos juegos añadidos a la tienda de Razer Gold como estamos viendo aquí en pantalla. Y por supuesto, también nuevos juegos de Steam añadidos a la tienda de Razer Gold. Promociones bastante buenas, juegos bastante poderosos, los cuales debes aprovechar solo en Razer Gold. Ya sabes, si deseas recargar de forma segura y ganar beneficios haciéndolo, Razer Gold es tu opción. Si seguimos hablando de personajes, deseo esta vez destacar el cambio de habilidades de alguno de estos, los cuales han sido bastante grandes. De tal forma en el que cambian por completo su habilidad, como lo es el caso de Ford, uno de los personajes más antiguos de Free Fire, el cual pasó de cambio físico hace un par de meses atrás a un cambio también de habilidad. En el cual podemos observar que el actual Ford cuenta con la habilidad Voluntad de Hierro, el cual al nivel 6 nos reduce el 24% de daño fuera de la zona cuando este esté fuera de zona segura. O sea, en zona, esa zona que te consume. Y bueno, esta era la única habilidad que este personaje tenía. Y en realidad era un personaje que casi nadie usaba, mi hermano. Cosa que en partidas de duelo de escuadras o clasificatorias no era tan útil después de todo. En fin, el Ford de la próxima actualización va a cambiar por completo su habilidad Campera, la cual pues ahora contará con que cuando recibas daño ganarás 10 puntos de vida durante 3 segundos. El enfriamiento será de 20 segundos y la habilidad activa se reiniciará inmediatamente después de soltar esa habilidad. La verdad es que no se entiende bien al momento de leerlo o de explicarlo así, pero bueno, una vez puesto el ejemplo en pantalla como están viendo, pues entenderán un poco más. Sin duda un cambio completamente diferente a lo que conocemos de Ford, y que jodió por completo a todos esos camperos que hay en el juego. Y es que hay que pensarlo bien, gente. La zona al fin y al cabo hacía demasiado daño, por lo cual usar a Ford ya no era una opción. O si no, pues pregúntele a Schultz que ya no puede ganar las partidas ahí afuera de zona como antes. Por otra parte, una de las novedades en personajes que todos hemos escuchado en estos últimos días sería la del siguiente personaje en Renacer que sería Álvaro. Un personaje que nadie pidió, pero que bueno, Garena igual lo trajo sin necesidad. Este pana que estamos viendo se destaca por el hecho de que al usar granadas, pues su habilidad hace que estas nada más hagan un poco más de daño. Arte demoledor El daño del arma explosiva aumenta en 20% y el rango de daño aumenta en 10%. O sea, que toda cosa que utilice explosivos, pues iba a tener más de daño y rango en este personaje equipado. Y ahora con su renacimiento nos encontramos con que el daño del arma explosiva aumenta un 20% y bueno, el rango del daño aumenta un 10%. O sea, lo mismo que su personaje normal, pero con lo adicional que sería su habilidad renacida. El cual consta de que un segundo antes de detonar, la granada se dividirá en tres granadas que pueden causar un 30% más de daño que la original. Cosa que en una partida, pues, sí viene bastante bien, la verdad. Ya que para aquellos jugadores que son gran maestros de papel en duelo de escuadras, pues, con las granadas que te dejan equipar en partidas y la habilidad del nuevo Álvaro, será un verdadero dolor de cabeza. Eso, pues, parecerá campo de guerra en vez de duelo de escuadras. Esperemos y no abusen tanto de esta nueva habilidad, que la verdad sí está bastante interesante de usar. En duelo de escuadras no, por favor, porque de verdad va a estar aburrido jugar con tanta gente granadera. Sé que hay más personajes con cambios, pero en esta ocasión solo deseaba destacar estos dos que llamaron bastante la atención. Y con respecto al nuevo personaje, pues, tampoco es que me pareció tan interesante. Tampoco es que puedo decir, wow, qué increíble ese personaje, cómo va a cambiar el meta, cómo va a ser un personaje roto. Así que, bueno, si me toca hablar de él, será en un próximo video. Hasta mientras, pues, vayan a ver los TikToks que todo el mundo ha subido hablando de este man. Otra de las nuevas implementaciones que tienen bastante importancia al que lleguen sería la máquina creadora de paredes glue. De lo cual, pues, no se ha hablado mucho, pero será de tomar muy en cuenta. Porque podría ser esta la verdadera máquina de glues infinitas. Ya que este, pues, pasaría a ser un dispositivo dentro de las partidas el cual generará automáticamente paredes glue. Y funcionará de la siguiente forma. Por cada dos de daño a un enemigo, ganas uno de experiencia. Y de ahí, cada segundo que pases jugando, también ganarás uno de experiencia. Por lo cual, así juegues, rushees o campees, vas a tener la oportunidad de tener paredes glue a tu disposición. Pero, con la diferencia de que para aquellos rusheros que les gusta la adrenalina, será más fácil obtener estas paredes, ya que con el daño a los enemigos al tumbar uno, automáticamente tendrás para otra pared glue. Ya que, como comenté, cada uno de daño es un nivel, es uno de experiencia. Y tomándote a alguien, pues, prácticamente ya serían 200 de experiencia. Sin duda, una introducción bastante interesante, la cual viene bien al juego y a toda clase de jugador. Ya que la habilidad del pingüino al fin podrá ser cambiada y se le podrá dar usos a otras mascotas y a otras habilidades. Hay que tomar en cuenta que estas paredes siempre van a estar generándose en tu mochila. Ya que la intención de esta máquina es el darte un total de 8 paredes glue. Así tengas equipadas dos paredes, igual esta máquina te dará las 8 paredes glue que tiene que darte por ley. Por lo cual, parece que la habilidad del pingüino podría estar quedando en el olvido para la siguiente actualización. Ya que, como conté, aunque tengas paredes en mano, esta máquina te dará las 8 paredes glue que tiene como objetivo. En este video no pude probar la habilidad junto a la del pingüino porque esta macota no estaba disponible para comprar en el servidor. Pero te apuesto a que si la máquina llega a nuestra región, la habilidad del pingüino quedará en el olvido. Ya que esta máquina, al momento de jugar y llegar al suelo, pues también te da automáticamente dos paredes glue apenas inicies la partida. Así que facherito de vilaneso será solamente un bello recuerdo, mi gente. Y es que es casi la misma vaina que usar el pingüino. Esta te dará 8 paredes y si las gastas, pues te las volverá a dar. Podrás ir al rush, hacer 8 paredes, ponerlas en el piso y volver a hacer 8 más. O sea, algo infinito de verdad. Ya que al nivel 1, pues tienes que llegar a los 200 puntos. Recordando que te dan 1 punto por segundo. Pues si deseas tener estas paredes campeando, tendrás que esperar más de 3 minutos para poder obtenerla. Al nivel 2 te tocará hacer 300 puntos. Y a partir del nivel 3 y 4, pues ya serán 400 segundos o 400 puntos. Los cuales, pues, son fáciles de hacer ya que tumbando un enemigo, como vuelvo a decir, ya tienes 200 puntos asegurados. Algo medio difícil de explicar, pero viendo en el ejemplo es más fácil de entender y más aún poniéndolo en práctica. Y ustedes, ¿qué opinan del tema? ¿Será buena la llegada de esta máquina a nuestra región? ¿O se conforman con el pingüino? Ahora, dentro de partida, algo que va a cambiar bastante ciertos modos de juego serían las garitas actualizadas. Las cuales, estas, serán las últimas veces que podremos tenerlas con estas estructuras completas. Ya que ahora estas serán modificadas y de manera bastante notoria, como podemos ver en pantalla. Cambia por completo su estructura, siendo estas más vulnerables ataques desde muchos ángulos y lados del mapa. Sin duda, un cambio bastante fuerte en esta actualización. La cual hará que aquellos que llegaban a posicionarse en garitas para asegurar puntos o campear, pues, lo tengan que pensar dos veces antes de subir. Y es que, desde que juego Free Fire, veo que es la primera vez que Garena mete mano a las fachadas de las garitas. Vaya, cambio bastante fuerte el que se viene para clasificatorias, mi gente. Y es que, bueno, tampoco es que podemos hablar mucho del tema de las garitas. Nada más, pues, va a cambiar bastante su estructura. Va a poder ser bombardeada, disparada desde cualquier ángulo. No vas a tener tanta posición, no vas a tener tanta cobertura. Prácticamente no vas a poder campear. Y bueno, se jodieron los camperos, compadre. Y bueno, llegando a nuevas novedades cortas que no merecen tanto contexto, nos encontramos con que ahora en entrenamiento en el campo de tiro hay dos boxitos. El cual uno funciona como el bot de siempre que sirve para darle todo bala. Y el gemelo de al lado que sirve para practicar los disparos como que si fuese un enemigo, ya que al hacerle 200 de daño sin protección alguna, este, pues, caerá como que si lo hubieses tumbado en una partida normal. Y así mismo podrás equiparle chalecos, cascos al nivel que gustes y por supuesto reaccionará a la cantidad de daño que necesites hacerle para ser tumbado como en una partida normal. Cosa que me pareció bastante interesante para que puedas calcular cuántos disparos debes de darle a un enemigo blindado para poder tumbarlo y no confiarte o poder tener más estrategia en las partidas. Y bueno, también puedes ponerle la cantidad de vida que desees que este bot tenga. En caso de que desees practicar por si acaso, pues, a 500 de vida o a 1 de vida como tú gustes. Una introducción que nadie pidió, pero que sí siento que funcionará más adelante, mi hermano. Ya vas a poder calcular cuántos disparos darle, cuánto daño se hace para que tumbes a un enemigo con casco al 2, con casco al 3, con casco al 4, con casco al que te dé la gana. Así que bueno, bastante interesante porque los números, pues, nunca engañan. Ahora, dos cositas con respecto a grabación y repetición de partidas en el juego. Como primero, pues, me doy cuenta que ahora la opción de ver tus repeticiones, estas, pues, vienen más detalladas. Con insignias que te muestran lo que hiciste en aquella partida. Algo que bueno, se ve bastante simpático y agrada al poder observar. Así también checas qué tan bien jugaste y qué cosas nomás hiciste en aquellas partidas. O sea, qué logros conseguiste. Al puro estilo de la Free Fire League con esos highlights de las repeticiones que te permitirán ver. Bastante agradable, la verdad. Y bueno, aparte de esto, algo que me llamó la atención en esta nueva actualización fue lo de poder grabar todo dentro del juego. Siento que esto, pues, es una introducción sin mucho sentido, la verdad. Ya que lo que esto ofrece, pues, no sería innovador ni tampoco algo tan necesario. Ya que como podemos observar, tiene una calidad de grabación bastante normal. No es de tanta calidad ni tampoco tan increíblemente fluido. El problema en esto es que es una introducción que no hacía falta. Ocupa espacio, ocupa más desarrollo y quita dedicación a otras cosas que pudieron hacer mejor o arreglar. Aparte de que intentando probarlo en el emulador, este, pues, se paraliza y tenía que reiniciarlo. O sea que nunca pude usarlo en mi computador. Pero veo que otras personas sí lo lograron, así que desde la beta ya veo que esto viene trayendo problemas de rendimiento en el juego. Un dato que me pareció bastante interesante es el que ahora al entrar a una sala personalizada, una vez dentro vas a poder salir mientras esperas a que la sala empiece. De tal forma en la que ya no será aburrido esperar a que las salas por premios comiencen rápido o las salas por versus. Porque te dará chance de ir a tu inventario, ir a la tienda o donde gustes mientras esperas esa sala por premio, bueno, o lo que sea para que hayas entrado. Un dato simpático que necesitaba nombrar en este video. Otra de las vainas que llegarán al servidor avanzado, pues, sería el nuevo interfaz de las armas evolutivas. El cual, pues, está bastante fea, la verdad. No me gusta para nada. O bueno, el cómo se ve en este servidor no me gustó, ya que pasarán a ser en forma de lista vertical. Ya será a gusto de cada quien decir si está feo o no, pero opinión personal no me gustaron. No hubieran tocado ese apartado de armas, la verdad. O quién sabe y de esa forma, pues, se vea más detallado y más limpio. No lo sé, ahí opinen ustedes. Y bueno, no podía hacer este video sin recordarles que ahora, lastimosamente, ya no se podrá saltar estando encima de una pared glue. Al intentarlo, ahora saldrá un aviso que dice que no se puede saltar encima de las paredes glue. Cosa que a nadie le va a gustar que esto llegue a Free Fire, ya que es una simple acción que ayudaba bastante en distintas ocasiones. Ya sea el momento de querer atacar o posicionarte en algún lado del mapa. No sé cuál haya sido el motivo que los chinitos a estos les gustaba estar saltando encima de las paredes o quién sabe qué para que hayan sacado esto. Pero la verdad es que no le encuentro sentido gente y bueno, tocará acostumbrarse por acá. F en el chat para aquellos jugadores estratégicos que usaban estas vainas pues para llegar a muchos lados que no se podían.